¡Suscríbete! 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 chicos vamos a seguir adelante y vamos a ver si podemos dar una buena partida chicos espero que les esté gustando ya saben si les gusta pues ya saben apoyar el video con su like y básicamente voy a matar a este en breves y pues ya chicos vamos a cargar esta arma vamos a moverlo rápido por aquí porque es un punto muy descubierto y nos pueden pegar un gran francazo como pueden ver escucho granadas y granadas y granadas no sé por qué yo creo que debe ser porque alguien está con su granada muy feliz destrozando gente así que por nada vamos a venirnos por acá no veo nadie así que me vengo por acá es un lugar muy expuesto yo les recomiendo que siempre cuando van a jugar este juego no se vengan por lugares muy abiertos porque van a morir muy pero muy rápido así que por nada chicos cargamos esta arma esperemos que no nos maten y por nada aquí tenemos a un compañero está por arriba no ahí abajo perfecto vamos a matarlo ahí está perfecto lo matamos ahora lo que viene siendo vamos a entrar por aquí vamos a ver si nos vemos un poco de enemigos y nos tiraron granada nos tiraron granada 9 segundos perfecto vamos a ver si vamos a ver vamos a tratar de no morir en estos segunditos nos tiraron granada de nuevo perfecto matamos a ese y vamos a venirnos por acá chicos me pego con la pared perfecto y bueno chicos dos muertes 19 bajas la verdad una partidaza y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado chicos ya saben que en la descripción del video tendrán todas mis redes sociales para si me quieren seguir y bueno antes de todo les quería comentar que si quieren que siga trayendo este video ya saben apoyar el video con su like y si yo creo que lo apoyan básicamente voy a estar trayendo más partidas de estas que la verdad super épica o sea una de las mejores partidas que lo que voy siendo sacado y básicamente me sorprende porque he sacado partidas así o incluso he sacado partidas que no muero ninguna vez pero básicamente nunca había pasado de que en una se puede decir que fue la segunda partida que había jugado básicamente no jugué la anterior porque había era como una prueba que te enseñaban nuevas armas que van a implementar en el juego y pues estaba jugando y aparte que ya estaba empezado y básicamente no la jugué solamente jugué un pedazo y básicamente empezó la segunda partida y empecé así a tope y o sea 19 bajas y 2 muertos o sea la verdad que está bastante bien chicos y bueno antes de todo les quiero comentar eso de que si quieren lo que yo no hice el pelotón ya saben el nombre Android F54 todo pegado al igual que también les quería comentar chicos que si quieren que siga trayendo este videojuego al canal básicamente sería como un video random de vez en cuando pues básicamente les pido un apoyo y ya saben su like y comentar acá abajo que les gustó la parte que más les gustó del video así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado soy nivel 57 y básicamente mi arsenal es pues muy escaso o sea la arma que traía en estos momentos es la PR39 con todo mejorado o sea la verdad que está bastante genial chicos y la arma secundaria que traigo o sea está bastante genial también es una lo que voy diciendo es una Mech R3 Pro y como digo o sea tengo pues muy pocas armas secundarias se puede decir que desbloquean básicamente porque la utilizo rara vez y tengo esta que está mucho mejor que esa pero no tiene tanta capacidad de balas pero hace mucho más daño pero igual me quedo con esta porque casi no la utilizo y pues me sirve bastante chicos porque tiene mira y todo eso y pues obviamente en cualquier pues misión y todo eso la utilizo bastante pero pues en tema cuando estoy jugando multijugador ya saben que es lo más preferible estaré el arma que haga más daño y bueno chicos yo me despido cuídense mucho hasta la próxima adiós